...tipo de actividad, como respaldaron la actividad de Puch y la actividad de Tito Enrique en días pasados. Le tenemos aquí, Pavo Valle, el trío Borinque, que hacía tiempito no lo veíamos y me alegro verlo. Se ven más jóvenes cada día. Gracias por estar aquí, muchachos. Seguro que sí, en el show del mediodía. En el fondo de mi ser estás, eternamente, porque nos unes. Es la fuerza de un inmenso amor, ser yo de ti y tú de mí, que es una gloria. Felicidad, sueño de amor, dulce ilusión. Eres fuente de mi adoración, eternamente, porque en tu boca bebí la miel de la pasión. Yo robé tu corazón, por eso eres para mí, cual yo de ti, eternamente. ¡Gracias! ¡Gracias! Eres fuente de mi adoración, eternamente, porque en tu boca bebí la miel de la pasión. Robé tu corazón, robé tu corazón, te di el mío. Por eso eres para mí, cual yo de ti, eternamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!